Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? Como siempre te habla la profesora Mariel Zahil y hoy te traigo un video que va a evaluar tus conocimientos en la clase de Estrectococcus. ¿Cuánto sabes sobre este tema? Veamos en el nivel 1 cómo te va. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes especies de Estrectococcus produce beta-hemólisis? Opción A. Estrectococcus pneumoniae. Opción B. Estrectococcus mutans. Opción C. Estrectococcus agalactiae. Opción D. Estrectococcus sanguis. Tiempo. Opción D. Estrectococcus agalactiae. Opción D. Estrectococcus neumoniae y Estrectococcus mutans, al igual que el Estrectococcus sanguis, tienen otro tipo de hemólisis, que es del tipo alfa. Vamos con la segunda pregunta. En la coloración de gran, los Estrectococcus se visualizan como Cocos en cadena gran negativos, Cocos en cadena gran positivos, Cocos en racimos gran negativos, o Cocos en racimos gran positivos. Tiempo. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que tenemos que son Cocos en cadena gran positivos. Muy bien, sigamos. Pregunta número 3. La caries dental puede ser causada por Opción A. Estrectococcus mutans, B. Estrectococcus piógenes, C. Estrectococcus neumoniae, y D. Estrectococcus sanguis. Tiempo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Por supuesto, Estrectococcus mutans. Pasemos a la siguiente. Cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes patologías no es causada por el género Estrectococcus? Faringitis, Impétigo, Escarlatina, o Síndrome de la piel escaldada. Tiempo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Si dijiste síndrome de la piel escaldada, estabas en lo cierto. Vamos con la siguiente. Quinta pregunta. ¿Cuál de las siguientes patologías es una secuela posible después de haber padecido una faringitis estrectocóxica? Opción A. Ericipela. Opción B. Fiebre puerperal. Opción C. Síndrome de choque tóxico. Opción D. Fiebre reumática. Tiempo. Tiempo. ¿Cuál de las siguientes estrectococcus posee como principal determinante de virulencia, una cápsula polisacárida, estreptococos neumoniae, enterococos fecalis, estreptococos mutans, estreptococos sanguis, tiempo. Y la respuesta es, por supuesto, estreptococos neumoniae. Siguiente pregunta. Prueba de laboratorio que evidencia anticuerpos antiestreptolicina o se llama PCR, asto, RATs o cultivo, tiempo. Y la respuesta, muy fácil, asto, ¿qué significa anticuerpos antiestreptolicina o? Vamos con la número 8. Medio de cultivo utilizado para aislar estreptococos. Agar manitol salado, agar maconqui, agar sangre, agar nutriente, tiempo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Por supuesto, agar sangre. El resto de los cultivos que aquí aparecen no son específicos para estreptococos. De hecho, no crecen en ninguno de estos, solo en agar sangre. Siguiente. Según la clasificación de Lansifil, el estreptococos biógenes pertenece al grupo? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Tiempo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Por supuesto, del grupo A. Muy bien. ¿Cuánto has acertado hasta los momentos? Espero que todas. Sigamos. Según la clasificación de Lansifil, el estreptococos agalactiae pertenece al grupo? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Tiempo. Por supuesto, al grupo B. Muy bien. Sigamos. Según la clasificación de Lansifil, el enterococos fecalis pertenece al grupo? Grupo A, grupo B, grupo C o grupo D. Tiempo. Y la respuesta es, grupo D. Pregunta número 12. En relación a los estreptococos pertenecientes al grupo viridans. Opción A, carecen de antígenos de Lansifil. Opción B, producen alfa hemólisis. Opción C, carecen de cápsula polisacárida. Opción D, todas son correctas. Tiempo. Y por supuesto, si dijiste que todas son correctas, estás en lo cierto. No tienen antígenos de Lansifil, son productores de alfa hemólisis y carecen de cápsula. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes estreptococos está frecuentemente relacionado con septicemia en recién nacidos? Opción A, estreptococos X, estreptococos piógenes, estreptococos agalactiae o estreptococos neumoniae. ¡Tiempo! Y la respuesta es estreptococos agalactiae. Pregunta 14. Existe vacuna para prevenir la infección en niños por Estreptococos piógenes, estreptococos neumoniae, estreptococos viridans, enterococos fecalis. ¡Tiempo! Y la respuesta es estreptococos neumoniae. ¡Perfecto! Última pregunta. Los estreptococos se caracterizan por ser aerobios y anaerobios facultativos, ser esporulados, ser ácido-alcohol resistentes o ser mótiles. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esta pregunta estaba muy fácil. Por supuesto que ser aerobios y anaerobios facultativos, pues ellos no producen esporas, no son ácido resistentes, recuerden que eso es solo para las micobacterias y algunas nocardias y actinomices, y no son mótiles. ¿Cómo saliste? Espero que hayas sacado un 20. Pero si no fue así, recuerda que puedes repasar la clase de estreptococos en el canal Microbiología Marielsa. Allí podrás encontrar la clase de estreptococos, que por cierto está bastante completa. Y puedes ver también otros temas de tu interés. Si quieres colaborar con el canal Microbiología Marielsa, puedes hacer un donativo, no importa qué tan pequeño sea, es importante para el canal. Cuenta Paypal MarielsaGilFD arroba gmail.com Para comunicarte conmigo a través del correo MicrobiologíaMarielsa arroba gmail.com Todas las respuestas que acabas de ver y las preguntas están basadas en el contenido del texto CHERRIS, Microbiología Médica. Porque enseñar es mi pasión. Hemos finalizado este video. Espero que te haya gustado muchísimo y espera el nivel 2. Gracias. Gracias.